La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que la gira por países del Caribe culminó con acuerdos de cooperación que impulsarán las relaciones bilaterales con Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Rodríguez resaltó la importancia de la gira realizada por los países caribeños y la calificó como exitosa. Informó que fueron concretados una serie de acuerdos en materia energética que serán suscritos próximamente. Ratificó además el respaldo de los cancilleres y ministros de países caribeños al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los primeros ministros hicieron declaraciones relevantes en ese sentido, a que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela que eligió al presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado, como jefe de gobierno de Venezuela. Pero además condenaron cualquier intento de Estado que se pueda estar gestando en Venezuela con factores incluso externos.